Muchas cuentas tengo con mi señor, muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser Muchas cuentas tengo con mi señor, muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Si David tu siervo que fue un gran rey y que mil tesoros llegó a tener Con tus labios dijo todo este Dios, y lo mismo suyo le ofrezco yo Si David tu siervo que fue un gran rey y que mil tesoros llegó a tener Con tus labios dijo todo este Dios, y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues ¡Suscríbete al canal! Gracias.